Hola, mi nombre es Ocho Galerín Le, y si es primera vez que estás visitando mi canal, te estoy dando la bienvenida. Escorpión, en este mes de septiembre te traigo cinco cartas, una tirada con el tarot egipcio, dándote un mensaje. Recuerda, es una tirada general. Estamos abriendo la tirada con la carta que representa las ofrendas, los tributos, los tributos, representa acto apropiado o situación que te vas a ver, pero que va a ser como de casualidad. Y esa situación vas a estar como que rindiendo algo, rindiendo cuentas por algo, pero va a ser en el momento apropiado, en el momento justo, en el momento adecuado. Son sucesos que están pasando a la persona o nivelación de la vida de la persona. Es una carta que está relacionada con el número dos, con la luna, sobre todo. Es como reverencias en la parte de la fertilidad, como haciendo tributos a todo lo que es fertilidad. Fertilidad no tiene que ser solamente embarazo, sino en cuanto a los negocios, en cuanto al amor, a las cosas que están sucediendo alrededor tuyo. Sobre todo es una carta que habla del hogar, que se fundamenta todo lo que sea basado en amor ante una reverencia. O sea, que si es amor lo que estás buscando, como que está llegando la persona. Quizás hay una propuesta de matrimonio. La reverencia es una forma de decir, inclinarte y te estoy dando un anillo, te estoy dando, me entiendes, como mi corazón o algo así. Es lo que nos está diciendo esta carta. Es devoción. Es una carta de adoración, de devoración, de, perdón, de devoción. Aquí está hablando también la parte en la fe espiritual. Es una carta de revelaciones, de buscar armonía a través de la fe espiritual, de las creencias que uno tenga, ya sean cuales sean las creencias hacia Dios, hacia quizás santos o deidades que uno tenga. Es el pensamiento también que puede estarse inspirando en estos momentos a hacer proyectos o llevar a nivel más alto quizás tus negocios o la estabilidad o llegar a hacer tratos comerciales. Es una carta que habla de la abundancia, es una carta que habla de variabilidad, que quizás como que las cosas que estaban desordenadas en tu vida, como que están siendo como ubicadas o se están adecuando a todo lo que está pasando a tu alrededor. Es lo que está hablando esta carta. Es una carta que te está diciendo, busca la fe, busca la estabilidad, busca todo lo que estás tratando de lograr, de estabilizarte en tu vida, de llegar al punto clave que es el punto de obtener logros, el punto de sentirte en la cima, siempre siendo humilde, siempre siendo una persona honesta, porque es sobre todo lo que habla esta carta, de la honestidad y de que aunque hagas esa reverencia o esa ofrenda o ese atributo tuyo a la persona que quizás ame, porque es una carta que como dije anteriormente, está hablando mucho del amor o del compromiso en el amor. Es como lograr un logro, edificarte, construirte, construir quizás el hogar o las cosas que tú estás queriendo. La siguiente carta es la de la tejedora. Es una carta que simboliza la unión familiar, las virtudes que tiene la persona hogareña o representa también la mujer que trabaja afanosamente con el fin de custodiar su propio hogar. O sea, la esposa que se dedica al hogar o algo así. Es una carta que también es como algo, ¿me entiendes? Como que dándote fortaleza para mantener la unión en tu hogar. Es lo que está diciendo. Es sobre todo una carta que habla sobre la mujer, porque es una carta que rige el planeta Venus, el planeta del amor, el planeta de la fertilidad. Habla del número 6, de situaciones que se van a presentar, no situaciones negativas, porque hasta el momento no ha salido una carta negativa en este tarot. Está hablando del número 6, de que puede ser el día 6 o día 12, múltiplos de estos días que puedan estar sucediendo encuentros buenos o situaciones buenas y la persona tiene que ver con alguien, con la letra que comienza con U, porque dice que esto puede estar simbolizando alianzas también. Puede ser esta persona que su letra del nombre empiece con U o su apellido empiece con U. Dice que esta carta está basada en la inteligencia fundamentalmente, donde la persona obtiene resultados de todo lo que ha aprendido en la vida, lo está llevando a la práctica. Quizás sea una oportunidad de trabajo que te esté llegando. Dice que honra a los tuyos, honra a tu familia. Es una carta que está prediciendo o nos está diciéndonos que debemos comprometernos con las cosas del hogar, que si había cosas que estaban como cabos sueltos o situaciones que había en el hogar, hay que resolver esas situaciones. Está indicando como que si quizás tuviste discusiones con tu pareja, este mes de septiembre como que las cosas pueden arreglarse o este mes de septiembre con ayuda del planeta Venus y de esta carta está diciendo que las cosas como que si las agarras con empeño o que logras situarte donde quieres, puedes resolver todo y que toda esa tormenta que estaba a tu alrededor la puedes apartar porque dice que tienes fuerza para eso, para luchar por tu familia, para salir de cualquier situación. Es una carta que te está diciendo que si había juicios o situaciones que estaban enredadas, porque es la carta, te está diciendo que es la carta de la tejedora, la persona que puede desenredar ese ovillo de hilo, la persona que puede trabajar con los hilos de la vida, es lo que está diciendo esta carta, que puedes desenredar cualquier situación o puedes salir de ella como quieras. Tú eres la persona que maneja tu propio destino, es lo que te está diciendo esta carta. La siguiente carta es el presentimiento. Dice que la persona tiene que ser como intuitiva, que tiene habilidades que debe de conocer, que el hombre está hecho para conocer el modo anticipado de las cosas que pueden suceder. Dice que esta es una carta que se relaciona con el número 4. Las cartas del tarot egipcio casi siempre dan números y estos números quizás pueden, los estamos como ubicando con días de este mes y puede estar diciendo de cosas que están llegando. Esta carta la rige mucho el planeta Urano y la letra I puede ser personas que estén con este nombre, empezando con la letra con I o quizás un apellido de la persona. Hay que reflexionar sobre los tropiezos y mantener los ojos abiertos porque dice que aquí mujeres estén atentas con estos hombres que empiezan con letra I. Pueden estar diciendo, endulzándonos los oídos o diciéndoles cosas que sean adulativas o adulándolos y sean mentiras. Esta carta está prediciendo esto y dice que tú tienes que tener conocimiento de tus acciones, que a veces la persona no puede, aunque le demuestren simpatía o seducción o que están tratando de seducirla, porque recuerde que anteriormente había una carta que hablaba de amor, como que está llegando en este mes de septiembre el amor para el signo, para Scorpion. Dice que hay que tener mucho cuidado porque dice que puede haber contradicciones. Entonces hay cosas que se están arreglando. Tú eres el propio tejedor de tu vida, te decía la carta anterior y esta es la carta del presentimiento. O sea que mantente alerta a todo lo que esté sucediendo, porque hay cosas que como quizás como que te van a sacar del paso. Si estamos viendo esta carta del presentimiento, se ve una pareja, la mujer delante, el hombre detrás. Estamos analizando esto y hay que verlo de la siguiente forma. Como que quizás no están de frente estas dos personas. Hay muchas cosas que pueden intervenir en todo esto. No estamos de frente a la pareja, no estamos de frente a lo que nos están tratando de hacer. Hay que estar alerta porque puede haber engaños, pueden como que quizás decirnos cosas que pensamos que como que nos bajan el cielo, la luna, las estrellas y al final no es nada de esto. Hay que estar como con los pies en la tierra. Bueno, la siguiente carta es la sacerdotisa. Es una carta que tiene que ver mucho con la luna y cáncer. La luna está favoreciéndote en este mes porque abriste con la carta también que habla de la luna. Y la carta de la sacerdotisa te está diciendo también que es la luna y cáncer. Tienen que ver mucho contigo en este mes, Scorpio. Y dice que aquí habla mucho del pasado y el futuro, que se unen en el presente. Tienes que tener muy claro esto. Quizás personas estén regresando, te estés encontrando con personas del pasado o haya algo que esté sucediendo en este mes y estén uniéndose, como te estaba diciendo, a través de la luna, de este signo cáncer. Cáncer, puedes estar volviendo la vida de Scorpio. Y dice que puedes estar como que llegando a la trigonometría, por decir una palabra, como está diciendo aquí, de ese pasado y ese futuro que se están juntando nuevamente en este presente que estás viviendo en este momento, es una carta que simboliza el plano espiritual, la madre sobre todo. Aquí habla mucho de la madre, de los padres de la persona. Como es una carta que casi si te das cuenta, la tirada completa está hablando de tu hogar, de formalizar un hogar, de unificar el hogar, de querer a toda tu familia, de tener tu familia junto a ti. Dice que es una carta que habla de lo físico, del plano terrenal físico, de la química que tiene uno con las personas. Es una carta que dice que puede haber ganancias escaladas, aunque la vida te haya dado descenso, otra vez vuelves a subir a la cúspide. Dice que es una carta favorable para buenos resultados, para buenas relaciones, para atracción. Es una carta que habla también un poco de dualidad, pero dice que hay que llevar completamente y nivelar lo que es el plano físico, mental y espiritual a un nivel para poder triunfar, para poder equilibrarte. Es una carta que te está diciendo si no estás equilibrado, no puedes conseguir las cosas que quieres. Es lo que está diciendo esta carta. Bueno, y la siguiente carta es la purificación. Es una carta que, como te lo está diciendo, necesitas deshacerte de las cosas del pasado o las cosas que estás cargando. Quizás estés llevando una cruz a cuesta o estés cargando muchas cosas, cosas secretos, humillaciones, maltratos, quizás cosas que no te estén gustando. En ese trabajo quizás debas de hablar y si estás pasando una situación de decir las cosas que están sucediendo, que no te gustan, que te sientes incómodo o expresarte, porque es una carta que está hablando de esto, de quitarse todas las cosas negativas de encima, de acercamiento. Entonces, una carta que habla del número 9, habla de la letra O, que tienes que tener cuidado con personas quizás en el trabajo que empiecen con esta letra, con la letra O, porque dice que aquí el planeta Marte, el planeta Marte es el planeta que tiene que ver con la guerra y también te está diciendo que en la unión está la fuerza, o sea, aliarte a otras personas para poder ganar esa batalla que estás teniendo. O también es una carta que habla de esfuerzos, de que la persona debe lograr obtener ganancias, pero esas ganancias si no te aferras en lo que quieres o no te trazas proyectos, no las vas a alcanzar. Si no luchas por lo que quieres, no vas a llegar hasta el final del camino, es lo que está diciendo esta carta. Es una carta como que habla mucho del ámbito laboral. Dice que según lo que te propongas, es lo que vas a lograr en lo laboral. También es una carta que está hablando de adquisiciones, de cosas gratificantes que están llegando a ti, sobre todo cosas materiales, puede ser dinero, mudanzas como una casa nueva o la compra de una casa nueva o un auto nuevo o algo así por el estilo, como cosas que estás logrando en este mes de septiembre. Bueno, Scorpión, creo, espero y pienso que te haya gustado este tarot. Espero tus comentarios, espero que te hayas sentido bien con los consejos que te dieron estas cartas. Fue algo nuevo para mí. Estoy dándote de antemano las gracias por visitar el canal, por tomarte este tiempo de escucharme, el signo que dieron estas cartas. Si eres nuevo en el canal, te estoy invitando a que te suscribas, que actives esa campanita de las notificaciones para que así sepas cada vez que yo subo algún video. Y como siempre te estoy diciendo, soy Ochoa Lerínle y te regalo bendiciones para ti y para los tuyos. ¡Gracias!